El informe final presentado por la Aerocivil concluye que la tragedia del chapecoense se debió a una evidente falla de planeación del vuelo que hizo que el avión se quedara sin combustible. Debió programar obligatoriamente una escala para reabastecerse, no lo hicieron. El vuelo partió desde Santa Cruz en Bolivia y pretendía llegar sin escalas a Río Negro con un 20% menos del combustible mínimo requerido para viajes internacionales. 40 minutos antes del accidente, el avión presentó un nivel crítico de combustible. La emergencia fue conocida por la tripulación, pero no por el personal en tierra. La tripulación debió reportarlo y manifestarle al control de tráfico aéreo si procedía a Bogotá, que estaba muy cerca, o si seguía a Río Negro, que estaba un poco más lejos, y seguramente en Bogotá con seguridad aterrizaba y también muy seguramente hubiera alcanzado a llegar a Río Negro. En lugar de aterrizar de emergencia en aeropuertos cercanos como Bogotá o Cali, el piloto y sus ayudantes continuaron su camino hacia Río Negro en medio de una toma de decisiones que la Aerocivil tilda de inadecuada y que cobró 71 vidas.